Scorpion, tú tendrás varias tentaciones esta semana. La verdad, han pasado cosas bastante inesperadas últimamente y tendrás mucha tentación, vas a estar recordando los momentos que pasaste con una persona y te van a dar muchísimas ganas de volverla a ver. Es muy probable de que tengas un reencuentro con alguien con quien te viste hace poco y que la pasaste súper increíble. El 7 de bastos me está hablando de barreras que se rompen o que alguien viene y las quita para poder ingresar donde tú estás o en este sentido poder él entrar allí donde tú estás o tú salir de allí, ¿vale? Yo puedo sentir muy fuerte para muchos de ustedes que es una semana de arriesgar. Es una semana donde muy probablemente alguien esté dispuesto o dispuesta a hacer lo que sea necesario por volverte a ver. La templanza dice que te va a ir bien en cosas laborales, en cosas de dinero y en cosas que tienen que ver en tu desarrollo personal. Veo en calma, te veo en paz. La templanza es una bonita carta porque dice así como entras, salen algunas cosas, el flujo correcto está en tu vida para esta semana. Por otro lado, dice aquí que habrá una llamada en horas de la tarde que te podría a ti poner un poco molesto o molesta. Dice que te tomes las cosas con calma y que trates de no conflictuar a nadie. Sí, se dice así, ¿no? Trata de no entrar en discusiones con nadie. No dejes que la gente venga a robarte la paz que tanto te cuesta construir. Esto es lo que viene para ti, Scorpio. Vamos a darte más específicamente de qué viene esta semana. Tauro, Géminis, Pisces, Capricornio, Leo y Aries signos con los que vas a tratar durante la semana. Mensaje especial del oráculo para ti, mi corazón lindo. No sé qué camino tomar o hacia dónde dirigirme. Hay que tomar decisiones, pero todo es realmente posible. No hay nada imposible aquí. Todo realmente es posible. Así que es una semana para que recuerdes eso. Y habla mucho de florecer. Habla mucho de que nada ni nadie apague tu brillo. Las energías en el amor para las personas de nuestro querido signo de Scorpio. Vamos a ver qué te dicen mis ángeles. Scorpiano y Scorpiana en el amor. Indigno. Eres mejor persona que yo. Por ahí hay un ex bastante arrepentido dándose cuenta de sus errores. Tengo miedo a lo que piensen los demás. Y ha estado como que charlando con mucha gente que le ha preguntado de ti últimamente. Esperanza aún no ha renunciado a nosotros y se da cuenta que realmente todavía te quiere a pesar de tanta locura que ha pasado aquí. En el amor parece que alguien menciona tu nombre. Mucho. En repetidas ocasiones en esta semana. Veamos entonces qué viene para ti. ¿Cuál es la energía principal de tu semana? El caballero de espadas. Ay, Scorpio siempre corriendo por aquí, por allá. Scorpio se la pasa en un corre, corre. Como que corre aquí, corre allá, corre aquí, corre allá. Y al final como que termina muy cansado y tampoco se da espacios para descansar. Es una semana donde tienes que recordar que el cuerpo también necesita y merece un descanso y que por respeto a ti mismo tienes que brindártelo. El caballero de espadas también dice textos largos y escritos largos entre tú y una persona donde veo mucho ajetreo en esa conversación. Ese ajetreo podría ser porque hay muchas cosas por decir y durante mucho tiempo se cayó. Pero pues ahorita mismo ha llegado el momento de que ese diálogo se desarrolle. Quizás es el momento propicio para eso. Hablo de firmas también importantes para usted y un contrato o una llamada que ya no esperabas, pues llega. A ti te veo aquí corriendo con esos papeles. Dice que cuides tus pertenencias, sobre todo si tienes computador, con los cables o el celular con los cables o el televisor. Que tengas cuidado con los cables porque estos cables se te pueden dañar, averiar o pueden hacer que se queme. Alguno de esos artículos es lo que yo te puedo ver en estos momentos. Energía a favor en la semana. La carta del tres de espadas. Las heridas de tu pasado estarán a favor porque ya estás sabio en eso. ¿Y qué pasa con esta situación? Pues que muy probablemente esa sabiduría que ganaste y esa madurez que ganaste en su momento por las heridas que te ocasionaron van a permitirte salir triunfante en algo. El tres de espadas en este sentido también te habla de que que alguien te haya fallado, se haya ido o te haya abandonado ha sido lo mejor o será lo mejor que te va a poder pasar especialmente esta semana porque esa persona era un obstáculo que te impedía recibir bendiciones que ahorita mismo tienes. También puede ser que esta semana suceda algo. Tengas un plan de algo y no lo puedas llevar a cabo como tú quieres que al principio eso te va a ocasionar tristeza pero al final vas a entender por qué el destino no permitió que sucediera y pues vas a estar muy agradecido. Energía en contra. La carta de la reina de Orozo. Que tú quieres todo ya pero todo es un debido proceso, Scorpio. Nada es cuando uno quiere. Hay que respetar los procesos. En este sentido esta chica está esperando recibir la cosecha pero los árboles aún no dan los frutos. Entonces esta chica está bastante como decepcionada de que la demora de esos frutos. Quizás, no sé, tú quieres algo ya pero la vida hoy te dice todo es a su debido momento. Calma, calma. No hay afán. Tú te la pasas afanada. No hay afán. Trabajo. La muerte. Es una carta bonita. Una carta que habla de buenas noticias, de ofrecimientos, de que dentro de ti hay mucho conocimiento, hay mucha persona, hay mucho amor, hay mucho que dar y mucho que recibir también y que vas a destacar, vas a brillar en tu trabajo. Por otro lado, si no tienes empleo, para algunos les mandan a conseguir flores. Cinco flores diferentes, cocinarlas y bañarse. Les dan trabajo sí o sí en julio. Háganlo y verán resultados. Solo con cinco clases de flores diferentes en la cocina, se vayan con eso y les juro que les va a llegar empleo. Dinero, con mucho gasto, muchos gastos. A veces, como que, te deses cargo de mucha cosa y luego estás en apuros. Ojo con esto, ¿vale? Quiero ver la energía en el amor. Quiero ver esa energía que viene en el amor, que nos den clarificación. Hablaban de esperanza, aún no renunciaba a nosotros. Quiero clarificación de esa energía para las personas del signo de Escort. Dos de bastos en viceversa. A pesar de la distancia, me siento muy cerca a ti. No renuncio a la idea de poderte ver otra vez. Puede ser alguien que está nuevo en tu vida o alguien que hace mucho tiempo se fue, pero lo que es claro es que alguien está pensando en ti muchísimo en esta semana y tú también en esa persona. Sale la carta de las de... Sí, de espadas en viceversa. Esto habla de un bloqueo, sobre todo los solteros y las solteras. Hay que abrir la mente. Yo no sé, tú a veces tienes algunas ideas un poco cerradas en la parte emocional que te están impidiendo como que vivir nuevas experiencias y es momento de abrir la mente a los cambios y a las cosas buenas y distintas que la vida te va a poner a vivir. La carta del carro. Más pronto de lo que te imaginas volverás a ver a esa persona que tanto te encantó en esos próximos días. La carta del cuatro de copas dice aquí, no te enojes contigo mismo o contigo misma por sentir. Al contrario, trata de entenderte a ti mismo, a ti misma lo que estás sintiendo para según eso tomar acción. Por otro lado, por ahí una persona te va a demostrar lo leal que es a ti. Solteros y solteras, la carta del ocho de copas, esa persona también te quiere ver. Muy probablemente te vuelvas a ver con alguien con quien te viste hace poco y la pasaste muy bien. consejito, siete de copas, pero no te ilusiones de más, tiempo al tiempo, un día a la vez. Si tienes una persona especial ahorita mismo, quieres ver qué va a pasar entre los dos o quizás en este punto necesitas o conectas con una persona, vamos a ver qué dicen los astros, qué dicen las energías para ustedes. La carta del nueve de copas. Ofrecimientos de parte de esta persona habrán esta semana. La carta del cuatro de euros, pero quizás eres tú quien va a estar un poco cerrado o cerrada a esos ofrecimientos. La carta del paje de oros porque es una persona que no cuida el vínculo, que va, viene, va, viene o quizás no te muestra realmente claridad. La carta del rey de bastos y entonces tú tienes que poner como tu autoridad o tus límites. La carta del nueve de oros por el amor propio que tienes a ti mismo. Sin embargo, es una semana donde esta persona te puede sorprender con algo y tú vas a estar como que buscándole el lado negativo a la situación que te va a traer esta persona, pero no lo tiene porque es una persona que se va a dar cuenta esta semana que contigo no puede jugar y que tiene que hacer las cosas diferentes y que si no las hace diferentes pues no va a obtener absolutamente nada de tu parte. Futuro inmediato, el emperador por las malas no sirve, es lo que va a entender que no tiene dominio ni control sobre ti y que definitivamente tiene que ceder o tiene que hacer algunos cambios si quiere que esto perdure o que esto mejore o que esto se continúe. Por otro lado, yo siento muy fuerte que esta persona puede ser que trabaje contigo, estudie contigo o se vea contigo constantemente. Dice aquí, a veces cuando no siente tener control sobre ti se desespera y empieza a actuar de una manera un poco egocéntrica para llamar tu atención. El sumo, el irofante, el maduro o la madura de esta conexión eres tú. futuro inmediato la carta de la suma sacerdotisa habla de espionaje yo siento que tú el espías y esa persona te espía para encontrar alguna falla pero pues cuando no la hay no la hay pero el que busca pues encuentra se pega de cualquier cosa. Parejas muy pensativas referente a un problema que se tiene como pareja o como familia es importante dar la cara hablar con la verdad y ser lo más sincero posible aunque a veces algunas verdades pueden ser un poco dolorosas es lo mejor que se puede hacer sobre todo si se está compartiendo de algo como pareja ¿no? El consejo para las parejas es la carta de la estrella junto a la carta del 6 de copas si se tiene la ilusión de construir una relación bonita duradera y estable a veces es necesario algunas conversaciones incómodas para que esto pueda seguir creciendo de lo contrario se va a quedar allí o se puede dañar voltearé la carta al derecho para que siga creciendo tu relación energía en contra perdón exparejas exparejas 8 de espadas bueno los 8 de espadas son bloqueos que esta persona tiene yo siento que aunque la jaula está abierta en este momento es una persona que tiene mucho miedo a salir volando a experimentar cosas nuevas por lo tanto es una persona que aunque quisiera volver a darte ofrecimientos no tiene que ofrecer porque es una persona miedosa temerosa que aún le falta crecer y que aún le falta cambios en su vida la emperatriz que aunque tiene muchos años para algunos le falta mucho todavía para llegar a ser la pareja ideal para ti la carta del 10 de copas recuerda mucho cosas que vivió contigo y es una semana donde podría estar viendo fotos tuyas o podría de una otra forma las redes sociales ver fotos tuyas o recordarle algo de lo que vivió contigo y esto le va a conmover mucho pero es una semana donde esta persona vuelve y te digo va a caer en cuenta de que definitivamente le falta sanar muchas cosas le falta mejorar otras y que definitivamente está mejor a lo lejos alguien reconoce que está mejor a lo lejos la carta del 5 de copas pero sí que en algún momento no pierde la esperanza pues de que pudieran volverse a encontrar o puedan volver a hablar un consejo final para ti la carta del ermitaño mira que la soledad a veces es el mejor maestro porque en la soledad te quedas contigo mismo y tú mismo en serio que dentro de ti tienes todas las respuestas que le estás pidiendo a otros conecto fuertemente contigo para dar las clarificaciones de tu lectura de su honestidad la de su honestidad no va con escorpio trabaja en ti cámara ahí es el espionaje dar y recibir que es lo que tú quieres conectados ambos conectados queriendo lo mismo volver a verse quizás ayudas agradezca al pasado iba a decir piscis no sé qué tienes que ver con un piscis ropa interior diálogos sinceros para poder avanzar iniciales importantes de personas con las que hables te veas tengas algún acercamiento algún contacto esta semana la S la G la T la M la N y la D si la A también la veo muy fuerte si te gustó esta lectura no olvides darle like compartirla yo feliz encantada y muy agradecida de que tú estés aquí y feliz de poderte ayudar mañana haré una en vivo respondiendo tus preguntas de tarot gratis así que no te lo pierdas mira que me quedó esta palabra Jim no sé qué señal te da esto en este momento si te gustó no olvides darle like compartir feliz encantada yo pues de tenerte nos vemos mañana con más predicciones bendiciones del altísimo chao chao chau